Tenemos dos ascensores en el palier, cuatro de apartamento por piso, y acá está inmediatamente la escalera. Esta es la entrada, a la derecha tenemos la cocina, en el fondo lavarropas, conexión de lavarropas, calefón, octavo piso, linda vista, igual es de 15 pisos, o sea, no estamos en el último. Y la cocina tiene esta abertura, que no todos la traen, no se vigilan, muchos se le hacen por esto, para tener mejor distribución. Ya está la vista, mucho verde, lindo, está buenísimo. Comedor. Bueno, lo traen de acá. Y este pasillo. A la derecha estamos usando auditorio. La vista, la misma del corredor, y de la cocina. Ahí ya. Ahí está. Todos estos son pletares. Con volver arriba. Maño. Ahí va el bidet, los están sacados, pero si no los se puede poner, depende del uso. La auditorio está en la pichita. El estado es impecable, ¿eh? Todos los ambientes es impecable. Pildobra, todo. Lupinoso y linda destrucción. No, 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 no Gracias.